Bien, y en este mundo calamitoso y complicado que tenemos los venezolanos, me voy como se decía antes en la radio con una nota de color con Mari Monte. Adelante Mari. Siempre me impacta mucho tu sencillez, tu discreción, te gusta hablar con el bate, con el guante, hiciste una atrapada ayer, pobre Cooper, le decapitaste un extra base, y pienso que hay una familia contigo, que hay una familia que formó a un joven de valores, a un joven amable, afable, que lo enseñó a ser humilde, a ser gente, eso se aprende en la casa. Háblame de tu familia, que además sé que está aquí acompañándote en estos días en Miami. Mira, ellos fueron mi motor, han sido mi motor, me enseñaron que la humildad nunca se debe perder, y pongo en alto a mis padres, y me llena de orgullo, porque soy así. Siempre llevo presento las palabras de mi papá. Lo que vayas a hacer, hablo con amor y con humildad. Tu papá es un gran tipo, Eugenio, y qué bonito además cómo sales siempre con un elemento que te recuerda a Venezuela. Te da mucha nostalgia, cada vez que hablamos de Venezuela, te quiebras. Es así, es así. La situación no, sabemos, no es fácil, no es un secreto. Tengo familia allá y saber lo que ellos están pasando me quiebra, ¿no? Pero con las ganas de volver y saber de que en cualquier momento eso se va a acabar. Así es. Quiero que vayamos a un tema más feliz. Hoy dijo Don Mattingly que su experiencia contigo en Japón, en esas estrellas de las grandes ligas que fueron a jugar a Japón, fue muy positiva. Entre otras cosas porque siendo un juego de alguna manera relajado, porque ya están de vacaciones, tú jugabas como si estabas jugando la Serie Mundial todos los juegos. Sí, es así, mira, yo lo disfruté bastante, lo disfruté, tremenda experiencia me llevé de Don, no lo conocía y tuve la oportunidad de conocerlo, de compartir con el Clujado, de compartir con el Dogado, tremendo, tremendo persona, tremendo manager. Lo disfruté, yo salí como todo juego, ¿no? Yo salgo a ganar, a jugar fuerte, a dar lo mejor de mí y no fue la excepción, a pesar de que como eran juegos de, por decirlo así, de diversión, pero la meta era ganar, la meta era demostrarles a ellos de que nosotros fuimos allá a ganarles. Y eso fue lo que yo hice, salí con intensidad todos los días, las veces que jugué, dar lo mejor de mí para que ellos supieran, dejarles el mensajito que nosotros jugamos béisbol y que fuimos a ganarles. Quiero que terminemos con un mensaje, lo que quieras decir, este es un canal de televisión dirigido a los venezolanos que viven fuera de Venezuela, también nos ven allá, y bueno, el micrófono es tuyo, toma, agárralo. Bueno, mis palabras siempre van a ser de aliento, de decirles que estén donde estén, encuentren donde se encuentren, siempre lleven su bandera de Venezuela en alto y den lo mejor para salir adelante. Sabemos que la situación no es la mejor, pero tenemos la convicción, la fe en Dios de que en cualquier momento las luces se prenderán y volveremos nosotros a una Venezuela libre, una Venezuela donde podemos disfrutar de lo bello que es nuestro país. Eugenio Suárez. Bueno, yo me voy a ir con un Twitter que en este momento rompe el celofán, es de Leopoldo López, y lo leo textualmente. Asumo con humildad y compromiso esta responsabilidad que me encomienda el presidente Guaidó. La llevaré a cabo con todas las ganas, la fuerza, el ánimo y el espíritu de lucha. Yo sí creo en Venezuela, yo sí creo que vamos a salir de esto y que tiene que ir la buena fe por delante. Ahora me voy a Beirut y chineses. Buenas noches. En Beirut siempre tiembla, pero los viernes y los sábados, cuando hay danza árabe a partir de las 9 de la noche, porque todo el mundo se para a bailar, es inevitable no hacerlo y es inevitable no ir a comer la auténtica comida libanesa. Eso es como ir a una casa de familia libanesa que le va a servir así la comida rica, fresquecita, los mejores ingredientes. Bueno, el kibe crudo, el mejor. El kibe horneado, mejor todavía. Los tabaquitos me encantan. El plato deluxe es el mejor porque tiene un poquito de todo. Y la limonada con agua de rosas, que es su favorita, la pide en la entrada. ¡Chao, nos vamos! Tienen que llamar 786-615-7821, haga su reservación porque eso siempre está full. Dice que va de parte de Ciudad de China. ¡Chao, chao, chao! Buenas noches, chao, nos fuimos. Este programa fue presentado por Casa España, donde la cocina es un arte. Beirut Ad Doral, la auténtica comida libanesa. Midtown, carnes y más. Visítanos en la 10400 Northwest, 33th Street, local 120, en Doral. En Clay, el lugar perfecto para rentar su oficina. Churrascos restaurant para el buen gourmet. Música Música Gracias por ver el video.